¡Suscríbete! 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 Campanario, estoy cerca de la ubicación de Talia Por cómo hablaba Batman de ella, yo de ti tendría... Talia. Pensaba que tu Liga y tú ya os habríais alg верхiendo de aquí No soy su comandante Me han expulsado Eres la hija de su líder Quemar su cuerpo seguro que te habría garantizado un puesto en lo más alto Mi padre sabía que Bruce sería el siguiente líder de la liga Aunque él se haya negado Desde aquel desgraciado duelo Toda la liga está de acuerdo en continuar con la misión de Rush No tiene sentido ¿Por qué iba Rush a matar a Bruce si era su sucesor? En efecto, fue un capricho irracional Le avisé de que Batman sería su perdición Pero la exposición continuada a los pozos de Lázaro puede alterarle la mente a cualquiera Después de muchas veces se deja de ser uno mismo Entonces, ¿para qué molestarse en matarlo? Para ti no suponía una amenaza ¿Qué sucedió en realidad? Considéralo la elección lógica Un final indoloro para él y algo de paz para la liga Y para mí Ahora me quieren muerta Supongo que tus días en Gotham por fin se han terminado Tengo otros asuntos que atender El funeral fue de buen gusto Seguro que a Bruce le habría gustado Deja a Bruce fuera de esto Esto es entre tú y yo Así que responde a mi pregunta No, pero te puedo hacer otra ¿Para qué se habrá colado un aprendiz dentro de la morgue? Sé que no me estabas siguiendo Estamos realizando una investigación Vaya ¿Una iniciada por Bruce? Te deseo buena suerte La vas a necesitar Porque en cuanto la liga logre recomponerse Gotham lo va a pagar Campanario Parece que Talia tiene sus propios objetivos No me sorprende Por eso no le has preguntado por Langston No tengo ninguna gana de contarle nada que no sepa La verdad Bien pensado Cambio y corto Eh, tienes que volver al campanario Suena grave ¿Qué sucede? Tenemos un mensaje de Harley Quinn Te va a interesar Siempre que aparece Harley Hay... Harley contactó con Batman usando... No sé, una paloma mensajera y un pendrive ¿Y conseguimos este vídeo? Babs Ayuda ¿Crees que será auténtico? Bruce nunca me dijo nada Cuando trabajaba con criminales No le gustaba decirnos nada No eres tú, Tim Pero también es posible que Harley se lo haya inventado Venga, ponlo Y veamos Hola, Batsy ¿Cuánto tiempo? Qué raro Me habían dicho Que te habías muerto Vaya En fin Ya tengo lo que quería Espero que no te murieses por eso Ven a verme a Blackgate Espera ¿Harley no está fuera de Gotham desde que... Bueno, su... Ex ¿Me mató? ¿Dices eso? Dicen que hizo algo con el gobierno Es honrada Dicen Y tiene algo Hay que encontrar a Harley Ya Se ha actualizado el tablón de pruebas ¿Crees que merece la pena prestar atención a todo esto de Harley? Puede que Harley haya... ¿Qué? ¿Qué? Recuerda de aquella vez que hicimos la cena juntos Y Tim manchó de salsa de tomate a Bruce y a Babs No recuerdo eso ¿Qué? Que sí, seguro Fue el año que... ¿Sabes? Da igual Era una tontería Podría contarte una historia Sobre estar muerto Y resucitar gracias a un pozo de babas psicoactivas Oye, no quería... No sé qué es peor Que me hayan arrebatado una parte de mi vida O que la gente crea que voy a volverme loco Perdona, Jason No debimos... No debí haberte tratado como un extraño Por favor Pareces un boy scout Normal que fueses el primero No debí haberte tratado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La penitenciaría de Blackgate, el hogar de la peor calaña de Gotham. Y no me refiero solo a los reclusos. ¿Qué está pasando ahí? ¡Quédate donde estás! Un dato curioso. ¿Sabías que Blackgate se construyó sobre un fuerte de la época colonial? ¿A que viene esta clase de historia? He estudiado los planos arquitectónicos y he descubierto algunas anomalías. Puede que haya una entrada al oeste. Gracias, campanario. Voy a comprobarlo. Y estaré en cualquier sitio. Seguro que Batman nunca tuvo que entrar por atrás. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! Chicos, esta noche vamos a recibir visitas que nos aparecen en esos huevos. ¿Es Harley la del altavoz? ¿Globos de fiesta y una pelea? Harley tiene que estar cerca. ¡Globos de fiesta y una pelea! 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 Alguien la ha cagado de verdad. ¡Globos de fiesta y una pelea! ¡Qué bienvenida más cálida, Harley! ¡Globos de fiesta y una pelea! ¡Globos de fiesta y una pelea! ¡Oh, coperucita! ¿Te has puesto fin a comiendo? Sigues igual de corta y de mala. Hace mucho, Harley. ¿Todo bien? ¿Era mucho pedir que hubieses venido antes? Estabas investigando algo para Batman. ¿Qué era? Espera un momento. ¿Entonces Batman está muerto? ¿De verdad? Pues vale. Me pidió que investigase a unos criminales. Solo porque soy una psiquiatra brillante. Con la de criminales que conocía, te lo fue a pedir a ti. ¡Eh! ¡No soy una criminal! Es que no me comprende. Oye, ¿sabes por qué estoy aquí? ¡Dámelo! Todo está en este libro. Pero aún no tengo el colofón final. Necesito que tú investigues esta ficha. Quedaría perfecto. Veo que no me lo vas a poner fácil. Estará en los archivos. ¡Vale! ¡Talue! ¡Y los archivos están en el sótano! ¡Todo recto! ¿Qué soy, su chico de los recados? ¡Eh, cerdos! ¡Dejadnos en paz! ¡No os arrepentiréis de esto! ¡No os arrepentiréis de esto! ¡Eso no es bueno! ¡Atención! ¡Sí! ¡Oh, intruso! ¡Hay un intruso! ¡Kick! ¡Ah! 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 Había un ascensor en el Nexo. A lo mejor lleva al sótano. Esta noche pinta bien ¿Qué es eso? Es para la lucha, ¿de verdad? ¡Pero no tienes para la lucha! ¡Y va! ¡Debe de él! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Entonces nadie va a detenernos? Los guardias están hasta arriba Y dicen que Batman se ha retirado Las posibilidades son infinitas Debería ir a confirmar ¡Espera! Voy contigo ¡Nadie me toma por tonto! ¡Nadie me toma por tonto! ¡Esto se te da más! ¡Terminado! ¡Parece que tenemos compañía! ¡Te aprotaréis! ¡Un minuto! ¡Cállate! ¡Uah! Venga Harley, eres demasiado lista Como para pedirme que busque un triste archivo ¿Qué querías que encontrase? A lo mejor hay algo más en este catálogo Vale ¡No tengo mucha paciencia! Ya no Bingo Esto es lo que buscaba Harley Creo que ya he descubierto todo lo posible sobre el caso Me pregunto qué opinará Harley al respecto ¿Qué tendrá esto que ver con la investigación de Batman? ¡Vamos! ¡Alefín! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué puñetas querrá Harley este archivo? No sé qué pasará por la cabeza de Harley, pero fijo que tiene un buen motivo. Lo que ella dice es nuestro momento, ¿no? ¡Oh, qué mente salve! Buen trabajo, chicos. Lo habéis empeorado más, si cabe. ¡Vale un payday! ¡Totam es nuestra ciudad! ¡No la vuelvo a la ciudad! ¡No, no, no! ¡El fruto! ¡Tengo a la pucha roja delante! ¡La pucha roja está aquí! ¡Armado y peligroso! ¡No! ¡Gracias! 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 Estás en Chirona. ¿Dónde más te esperan? Estoy jodido. ¡Ven aquí! Eh... ¿Ah? Has vuelto. Y tengo lo que queríais. ¡Dale! Ahora, ¿cómo haré para darte esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Tachán! ¿En serio? ¿A ti te parece que tengo doce años? Todos los guardias libres al bloque roto. Pórtate bien. ¿Qué haces, Harley? Paso, que voy ardiendo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Más intensidad! 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 Necesitamos un plan. ¡Eve! ¡Una bolsa! Hay que acercarnos. ¡No partidies! Se ha alargado. ¡Voy a partir en dos! ¡Voy a partir! ¡Vamos! ¡Esto es un depociado! ¡Vamos! ¡Esto es un depociado! ¡Vamos! ¡Esto es un depociado! ¡Esto es un depociado! ¡No se nos muere! ¡No estáis deseando! ¡No me decepciones! ¡No alcance del plomo! ¡Un ponle un lapario 451-4消That's it! ¡Anda a partida ! ¡No! ¡Voy a partir de aquí! ¡Voy a partir de aquí! ¡Mashtueste! ¿Pive peppers! ¡izzO pienso! ¡Feel up! Can't serve you to salt and I feel a destination That girl's gonna make me want to be You know what I mean? You know what I mean? She's turned to me sensation Who keeps saying can't wait She's got a new addiction For every day and night She'll make you take your clothes off She's dancing in the rain And I feel like I'm crazy No, Pantile. Se ha la cara. Toma ya. No voy a oírles. No voy a oírles. Todavía no he acabado. Tonto no trabajo para ti. Ya llega la hora cumbre. Mierda. ¿Qué narices tengo que hacer con esto, Harley? Mmm. Hola, Caperucita Roja. ¿Me añorabas? ¿Carly? No te he dado mi número. Eso es lo de menos. Solo quería informarte de que vas a volver a verme muy pronto. ¡Chaito! Y me cuelga. Típico. No no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Hala! ¡Por respuesta! Ya, lo que me esperaba. Habla. Ahora. Espero no morir a causa de esto. ¡Te lo contaré todo! Muchas gracias, imbécil. Gracias, imbécil. ¡Es hora de largarse! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!